la la cuchilla de guerra el juego de la cuchilla de guerra y está editado por fat dog vale bueno vamos a iniciar una nueva partida os explico un poco el juego básicamente es un rollo simplemente plataformas a color lateral vale en el que tenemos que ir haciendo una serie de juegos de habilidad vale hay un momento en el que estoy atrancado directamente no puedo decir otra cosa porque he hecho la prueba ido probando el juego simplemente para ver qué tal funcionaba el control en general hay cosillas que me gustan por ejemplo ahora en el menú yo no le puedo dar a nueva partida vale ninguno de los botones me funciona así que estoy un poco ahí absorto en ese sentido porque no puedo darle absolutamente nada para poder iniciar la partida te tengo que dar al enter y luego después aparte lo que la movilidad es un poco extraña el juego digamos que tener estética de pesadilla entre navidad del rollo así un poco de de tim barton y bueno pues nos cuentan un poco de historia hay ganas y far away among them there lived a small boy and his family but then the village was hit by a mysterious sickness people one by one went into a coma coma brother sister parents aunque no veis lo que va poniendo vale simplemente pues eso que el niño por lo poco estaba un poquito a parecía un pájaro negro se trataba de un pájaro mágico un pájaro que le contó la historia de lady muerte la única persona capaz de volver a la enfermedad y de volver de la vida a los enfermos vale el muchacho abandonó el pueblo en busca de ley y muerte es que tiene ese rayito así como de empresariante de navidad de los personajes de tim barton en línea general se parece un montonazo parece como si fuera el el muchacho de la nueva ya cadáver vale el niño tal cual o sea no no tiene más más historia bueno básicamente lo que os digo estéticamente el juego está muy chulo pero tiene una peculiaridad y es que todo el juego excepto la sangre está hecho en blanco y negro y eso es un puteo que no vea vale porque yo particularmente la pantalla que tengo no creáis que lo termino de ver del todo correcto aquí ya sí que funciona todo vale ya tengo mi salto que como veis tiene como una especie de de ley pero el salto es continuo es decir no tengo que dejar apretado para que salte más ni nada por el estilo sino que yo aprieto y automáticamente salta siempre lo mismo vale no tiene salto procedural digamos desde aquí cosas importantes vale hay como un parpadeo que se fijáis hay como efecto de rayo y luego después hay un parpadeo vale no sé si es porque en un momento dado lo que es el personaje en sí mismo está siendo observado de alguna forma o sea como que nos estamos viendo a nosotros mismos o alguien nos está viendo en particular sin querer hacer ningún tipo de spoiler vale pero para mí para mí para mí que el único que está en coma es el niño y está teniendo un viaje muy chungo vale es un poco la sensación que tengo y bueno en líneas generales pues por aquí ya veis que es todo ir avanzando y saltando no tiene no tiene mucha más historia vale luego después van a ir apareciendo enemigos pero vamos a ver arañitas de hecho creo que va a aparecer una en breve en cuanto pasemos esta mina y este saltito creo que ya sale ahí está marcar enemigo vale va a salir por aquí una arañita y la arañita por lo que hay que hacer es saltarla porque no se pueden matar la hitbox de las arañas es un poco puta vale porque tiene toda la pinta de estar hecha en un cuadrado y pasa eso que acabáis de ver vale que rozas a la puta araña y mueres y mueres como un puto cabrón y me siento bastante mal pero vamos a intentar pasarla sin rozar como veis no es necesario empezar desde cero cada una de las secciones sino que te van haciendo como puntos de guardado vale viene para acá la cruzamos bien y luego después aparte como me he acostumbrado al salto procedural del hollow knight pues las estoy pasando un poquito putas en este juego la verdad vamos a ver cuando van hacia el otro lado es mucho más complicado saltarla vale así que trae cuenta esperarlas e ir saltando cuando vienen de cara hacia ti porque así avanzan y se quitan de en medio de la otra forma van en todo momento avanzando en la misma dirección que tú y por tanto te comen espacio con respecto a tu caída vale un detalle que evidentemente pues parece como muy evidente pero que hay veces que se olvida no una araña hay veces que se olvida y conviene recordarlo vale no 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 madre mía joder tío el tema de que caigan desde arriba aunque hace un pequeño crujidito que lo habréis subido es muy muy molesto porque no te las esperas básicamente vale vamos a bajar vale 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 joder venga a ver vamos 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 ahí estamos buena esa he pasado a la primera vale he visto ya os digo un trocito del juego de esta parte primera luego después más adelante me quedo atrapado en una zona que hay que hacerlo con un timing perfecto con una habilidad y ahora lo vais a ver y mejor de bastante la zona esa la verdad porque aparte llega un momento me pasa en muchos juegos que me atasco mentalmente entonces bueno pues tengo que cortar pasar a otra cosa etcétera etcétera porque si no me quedo como muy atrapado vale venga para acá y esto es otra cosa que observado que hay veces que es súper injusto el juego porque te pone a las arañas y todo esto se las pone en una posición que es imposible no darte vale no ha sido el caso ahora mismo que como veis lo hemos podido pasar sin problemas pero hay veces que es molestísimo como se colocan pero muy muy molesto y muere si yo también y esto es una habilidad que nos hace entrar en el mundo de los sueños lo cual parece bastante redundante porque yo digo que yo creo que el niño está en un coma bastante serio y nada más que ver esos ojos que tiene de niño enfermo o por lo menos putrefacto vale creo que desde aquí ya llego así que ahí estamos me cuelgo y seguimos avanzando no se cuelga de todos los precipicios por lo que he visto o sea no sé exactamente cuál es el tema ahora fijaos aquí aparece esta roca y no puedo pasar vale bueno pues si entra en el mundo de los sueños la roca desaparece y aparece otra roca al lado que está si la puede empujar la puede utilizar para llegar ahora hasta el otro lado como veis el juego está pensado 100% para que vaya a ser su imbécil su imbécil perdón de ser imbécil porque aparte se me está consumiendo esta mierda está pensado para que te pasen la zona vale en el sentido de que te van repitiendo los mismos elixir etcétera de tal forma que si mueres mucho puedes recargar el elixir no hay número de vidas así que no hay problema no hay que repetir áreas ni nada por el estilo sino simplemente desde el último punto de guardado automático lo cual lo hace bastante disfrutable en ese sentido porque no te tienes que andar preocupando de nada más nada más que simplemente pues vuelves a coger tu mierda veis que ahora tengo la barra de arriba a la izquierda la barra roja la tengo completa y ahora voy a poder pasar por qué me he caído pues sinceramente porque soy imbécil y estoy acostumbrado en otro salto entonces suelto pensando que voy a hacer un salto corto y el salto es jodidamente igual de largo y esto porque traigo el puto vicio del hollow knight que estoy acostumbrado a ese salto procedural y al no encontrarlo aquí pues me he llevado como una pequeña gran decepción en ese sentido porque esperaba que fuera similar vale arañas muchas arañas de hecho hasta ya madre mía que justo ha ido eso vale ahora hay una zona en la que no las veo lo cual es una putada bastante gorda porque no veo la araña gorda ahora ahora la veo la veo la veo la veo la veo puta hitbox tío he saltado tarde es que no veo nada en esa zona o sea salgo detrás del árbol y entonces no sé exactamente dónde están ubicadas las arañas de los cojones y aunque entre en el modo de los sueños las arañas siguen estando vale o sea que no existe la posibilidad en un momento dado decir bueno pues entro en el mundo de los sueños y ya está madre mía no le he cagado de milagro vale esta me la quito de aquí y ya os digo la hitbox de las arañas está hecha un poco para dar por culo vale cojo esto viene la otra ok ahí está vale perfecto esa vez lo hemos hecho puta madre no recuerdo si aquí había piedra perfecto vale buena esa y creo que estamos llegando ya a mi zona fatídica esta es una putada porque se activa una trampa vais a verla ese hueso de ahí lo puedes intentar esquivar saltas por encima pero se activa igualmente lo habéis oído vale y bajan tres piedras vale esto ya digo es que lo he hecho lo he hecho mientras que hacía las pruebas de grabación y tal y probaba un poco el juego simplemente por ver que el control fuera adecuado etcétera y aunque lo pise de nuevo no vuelven a salir las piedras entonces hay algunas cosas que sí que me conozco y otras que no y ya a partir de aquí cuando llegamos a esta parte de aquí arriba que tengo que hacer un saltito empieza mi tremenda comida de pene porque no soy capaz de pasármelo esto simplemente entras en el en el mundito este de los sueños y avanzar vamos a salir he salido demasiado pronto por lo del tema de la araña esa vale porque si la araña te pilla que está mirando hacia el otro lado es una putada a pasar pero una putada muy deserputada vale no me veo cuando vea que la araña viene de frente cruzo si no no a ver ahí la tenemos de frente saltamos y pasamos y ya está vamos a salir ya de ese mundo onírico y pasamos a lo que debería ser la segunda fase digamos o sea empieza ya esta segunda fase y aquí se nota que ya pues hay otro nivel de dificultad un poquito diferente vamos a ver aquí tenemos este primer salto que me caigo porque he saltado mal básicamente esto no es por el nivel de dificultad esto es porque tengo un una ligera complicación en los dedos una capacidad psicomotriz bastante nula y me pasan ese tipo de mierdas pero bueno hemos conseguido pasar vale eso parecía que era para saltar pero no a ver pincitos ahora el hecho de que salte siempre la misma distancia es una putada aunque puedes corregirlo en el aire porque puedes hacer un poco el regreso en el salto es una putada porque no puedes calcular un salto corto ni nada por el estilo o sea los tienes que calcular todos exactamente iguales vale desde aquí ya llego enganzate y sigamos y ya hemos llegado a mi zona fatídica vale ahora vais a ver lo que es esto aquí hay como una especie de de sierras mecánicas que los estoy viendo que se mueven por allá arriba por aquí bajan normal y corriente no hay problema ninguno aquí hay unos pinchos esto ya veis que no tiene más historia vale pero ahora aquí a la derecha tenemos un montículo de mierda vale y tengo que entrar en el mundo onírico y me encuentro con esta mierda vale que es lo que ocurre que ahora con un puto timing perfecto tenemos que conseguir pasar del mundo onírico al mundo real atravesando esa puta mierda mientras que doy un salto y eso pues eso tiene una especie como de timing muy concreto y nada más que lo consiguió hacer una vez y luego después ha fallado el juego y he tenido la puta de que me he caído vale vamos a ponernos hacia aquí que creo que no me da vaya y que no me ha hecho la raya al medio gracias menos mal que no me daba paso la sierra bajo yo bueno como veis temas como lo del mundo onírico no vamos a tener porque esos dos elixires están preparados para que tengas aquí todo el tiempo del mundo vale vale este que colocase en esta rama vale entonces ya entras en el mundo onírico dejad que pase y ahora y me caigo eso no es no es ya la cuchilla lo que me mata vale me mata que me caigo ahí porque es que no veo donde tengo que caer lo cual pues eso es una putada bastante gorda pero es que no sé donde cojones tengo que caer lo cual es una putada bastante seria pero bueno vamos a ver como lo conseguimos solucionar nos colocamos en nuestra rama mágica y es que me caigo tío no sé si tengo que intentar avanzar un poco más o a lo mejor puedo vamos a intentar activar bueno desactivar el mundo onírico un poquito antes a ver si con eso lo consigo resolver vale porque no sé si la piedra ocupa todo el espacio que creo que ocupa vale de hecho me puedo quedar aquí debajo aquí no me da vaya hay que no madre mía me ha dejado ahí dando vueltas vale pues es una putada la verdad y esto es lo que os digo que está siendo un poco mi talón de aquiles esta zona porque es que no veo que es la putada que es que no veo exactamente dónde está el punto en el que en el que esto se debería resolver vale estamos aquí y aquí es que me caigo tío me caigo y no sé desde dónde tengo que o sea cuánto tengo que avanzar ni cuánto tengo que hacer y voy completamente a ciegas es una putada me parece un mal diseño en ese sentido porque es que no veo exactamente hasta dónde tengo que llegar y eso hace que en un momento dado esta zona pues alcance un puntito un puntito de frustración bastante importante en cuanto salgo del mundo onírico me caigo no puedo saltar voy a intentar hacerlo con los dos botones al mismo tiempo vale o sea saltar y salir del mundo onírico a la vez a ver si con eso lo conseguirás resolver pero esto es lo que os digo o sea la primera vez que lo he visto he dicho mmm ¿cómo coño resuelvo esto? si no veo porque es que no veo ¿veis? y ahí me doy tío ahí me doy porque salgo demasiado tarde del mundo onírico es magnífico magnífico hay que tener el puto timing de la verno y esto es la puta segunda pantalla ¿vale? o sea no quiero imaginarme como tiene que ser el resto de los juegos desesperantes venga y ahora y no llega ¿lo habéis visto el personaje que se ha visto un poquito ahí entre las ramas? bueno pues no llega no llega el hijo de la grandísima cabrón venga vamos a ver si lo consigo ahora eres un cabrón hijo puta venga a ver me puedo acercar un poco ahora ¿verdad? y no llega tío hay que avanzar como mucho más pero es que no veo no sé cuánto más y es la putada porque es que no sé en qué momento hay precipicio y cuándo no me parece muy injusto en ese sentido el juego o sea está bien lo del tema de que haya zonas que te tengas que esperar un poco pues en plan eso es lo de las arañas que te tengas que esperar a que vuelva para poder verla etcétera etcétera y otra cosa es que me pongas una puta zona en la que no veo es que no veo vamos a ponernos aquí ahí no me da me peino he salido demasiado pronto venga a ver me condenan bastante cuando cuando me pasan este tipo de cosas de encontrarme con zonas que son entre comillas injustas me jode bastante ¡ah! lo conseguí vale, ya está, ya está vale ahora aquí está la puta arañeja esta pero la vamos a ignorar ni de ignorarla ahí estamos vamos para arriba vale, no llego allí vale, me tengo que quedar en la de arriba ok bueno, parece excesivamente complicado vamos a esperar a que se vaya la araña ahí se va la puta arañeja vale y entonces simplemente tengo que subirme allá arriba ahora vale ya podemos pasar aquí y aquí aquí vamos de nuevo el mundo onírico desaparece toda esta parcela vale y ahora qué bajamos uff uff y cómo cruzo yo ahora esto no me puedo quedar en la de arriba, ¿verdad? hay ahí el isid uff madre mía vale, pensaba que me había matado, ¿eh? o sea, pero pero muy de haberme matado ya vale esto está podemos seguir por aquí arriba me dan otro poquito el isid por lo que entiendo que vamos a tener otra zanita de estas curiosas vamos a ir hacia la derecha persiguiendo las arañas lo cual no me agrada porque es que no sé cuándo se giran vale ya se han girado perfecto vale, esto es simplemente para coger entonces este el isid porque habrá que continuar por ahí arriba ¿verdad? vale joder pero desde el otro lado cabrones vale, ok pígalo y sube date prisa date prisa vale ya está perfecto uff tío, es que cuando veo cosas de estas pienso que me voy a caer no sé por qué ¡ah! hostia ¿habéis visto ahí que me he quedado como enganchado? vale, vamos a ver vamos a cruzar a este ¿en serio? ¿por qué no se engancha ahí? a ver ¿qué me vas a quitar? vale vale ahora tenemos que pasar de aquí a aquí abajo joder no me he acordado que ahí justo salía eso vale a ver esto de que me lo pongan tan jodidamente lejos me... la cámara ahora mismo, ¿vale? o sea, veo el personaje súper pequeñito con la molestia que se implica ¿vale? desde aquí no puedo ir hacia allá tengo que venir hacia este lado y ahora tenemos que activar esta mierda bajar y pasar la cuchilla que no se ve vale me he venido hasta aquí porque no sabía hasta dónde tenía que ir ¿ahora hasta dónde llega la cuchilla? pues hasta el mismo puto borde venga, muévete rápido niño mierda vale bien perfecto logrado objetivo conseguido accomplished vale vamos a ver hasta dónde me llevas ahora y el juego en general es esto o sea, son puzzles ¿qué me estás contando? ¿y esto cómo lo paso? vale hay un momento en el que recoge ¿no? parece ser 1, 2, 3 1, 2, 3 vuelve a hacer un segundo ataque 1, 2 recoge y ahora es cuando yo tengo que pasar ¿verdad? vale y tengo que llegar hasta el otro lado vale, ok, ok, ok es sencillo, es sencillo no joder tío pensaba que estaba más lejos coño vale 3 3 y hay que salir pero tío que estoy al lado por favor vale quieto 1, 2 3 1 2 ahora recoge nos damos prisa nos metemos aquí ¡oh! me ha rozado ¡qué hijo de puta! vale va directo 1 2 3 date prisa 1 2 ahora corre que falso eso tío la hitbox ahí está un poco de aquella manera parece ser 2 3 venga dos ataques 1 2 nos piramos date prisa vale ya está bien buena esa una vez una vez un hermano y una hermana fue a través de las cerdas y murió a través de la espalda un niño y un niño se murieron de hambre de repente una mujer vestida en negro se desapareció eran Hansel y Gretel le dio unas vallas salvajes niños no os comáis las vallas no confiéis en lo extraño que acabéis de conocer en el pantano no confiéis oh dios los niños los niños ahora son hijos del demonio vale agua ponzoñosa plantas venenosas y criaturas extrañas trampas trampas por todas partes vale lo voy a dejar aquí porque hemos conseguido completar el primer episodio vale lo que es la primera pantalla completa digamos que parece como que se dividía en tres partes me ha dado la sensación así que lo voy a dejar por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao